Rescatando los sabores de nuestro país, La Comadre presenta Recetas de Venezuela. Hoy cocinamos pastel de chucho. Hierve el chucho y desmenúzalo. En una sartén, agregue el sofrito, el chucho desmenuzado y el adobo La Comadre. Cocina por 15 minutos. Fríe las tajadas hasta dorarlas. Mezcla los huevos con el melao de papelón. En un molde, coloca una capa de tajadas, una de guiso de pescado, el huevo con melao y queso blanco rallado. Así, hasta llenar el molde. Precalienta el horno a 350 grados y hornealo por 20 minutos. Sírvelo con ensalada de tomate margariteño y lechuga. ¡Disfruta los sabores de Venezuela! Sabor nuestro, sabor La Comadre.